hola jóvenes hoy vamos a hacer límites algebraicos que quiere decir que aquí vamos a utilizar los casos de factorización e inclusive rufini bien antes de trabajar tenemos que saber si existe alguna indeterminación en este ejercicio si no sale 0 sobre 0 infinito sobre infinito si nos sale eso tenemos que utilizar factorización si no lo dejamos tal como está bien empecemos jóvenes tenemos dice que la x tiende a ser 4 entonces vamos a reemplazar límite es igual primero reemplazamos sería 4 elevado al cubo menos 64 abajo 4 elevado al cubo menos 4 por 4 elevado al cuadrado menos 25 por 4 más 100 seguimos ahora trabajamos bien y hemos reemplazado ahora trabajamos la parte aritmética 4 al cubo 64 menos 64 abajo tenemos 4 al cubo 64 menos 4 al cuadrado 16 por 4 64 menos 25 por 4 100 más 100 entonces decimos que el límite es igual arriba me va a quedar 0 y abajo 0 entonces que este límite es indeterminado que quiere decir que tenemos que utilizar factorización antes de reemplazar todo esto si bien vamos a continuar a este lado bien aquí en la parte de arriba tengo el caso 9 suma o diferencia de cubos perfectos bien entonces que se hace cuando tengo eso lo voy a trabajar aquí y aquí vamos a hacer el límite ya x al cubo menos 64 cuando es diferencia de cubos perfectos que quiere decir que se sacan las raíces cubitas x y 4 si bien seguimos aquí vamos a hacer las operaciones y allá trabajamos ya tengo límite es igual la línea tenemos estos dos términos se lo colocan dentro de un paréntesis con el mismo signo acuérdense luego que se hacía se abría otro paréntesis donde este bajaba y este subía el primer término bajaba y el segundo subía entonces voy a tener x al cubo le quitamos uno va a ser al cuadrado cuando este es menos todos los demás vienen más entonces aquí va a ser x por 4 miren ya bajando y el otro va a ir subiendo más 4 al cuadrado si seguimos esa parte de arriba luego vamos a trabajar la parte de abajo límite es igual tenemos una línea grande copiamos el primer paréntesis tal como está no trabajamos nada en el primer paréntesis en el segundo paréntesis trabajamos y ordenamos aquí está bien x cuadrado más x4 como sería 4x ustedes saben que primero va el número luego la letra más 4 al cuadrado sería 16 miren hemos trabajado el caso 9 para los que no se acuerdan se los voy a colocar aquí caso número 9 bien la parte de abajo que hago lo más fácil es por ruffini cuando ustedes tienen esta clase de ejercicios si en ruffini que se hace acuérdense jóvenes que copian tan solo los números de este va a ser 1 de este va a ser 4 20 perdón con su signo más si ya se acordaron ahora que se hacía se acuerdan se acuerdan lo que se hacía jóvenes se buscaba un número para que para que aquí nos de lo voy a colocar con otro color nos de menos 100 para que para que se elimine y me de resultado de 0 buscamos un número al azar por ejemplo 25 por cuánto me va a dar 100 por 4 bien ya sé más o menos qué número es 4 vamos a ver si es positivo o negativo primer paso se baja este 1 1 por 4 4 más por más más me va a dar 0 seguimos 4 por 0 0 me va a dar menos 25 4 por 25 100 más por menos menos me dio observaron seguimos ya tenemos un valor aquí 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 yo voy a colocar mi primer resultado cuando aquí sale positivo aquí se lo coloca negativo x va a ser menos 4 el primer valor seguimos el siguiente objetivo es que aquí me salga 25 positivo para que se elimine y me de 0 a ver si colocamos a 5 vamos a ver bajamos el primer número 5 por 1 5 aquí me va a dar más 5 5 por 5 25 miren me da entonces el siguiente resultado es x aquí está positivo va a ser negativo 5 podemos seguir trabajando ahora ahora que quiero que me de menos 5 para que me de 0 aquí bajo el 1 ¿cuánto sería? a menos 5 miren menos 5 me da entonces ya tengo el último resultado que sería x y aquí al menos va a ser más 5 observando ahora que hago simplificar siguiente paso reemplazamos límite aquí va a ser de nuevo 4 al cuadrado más 4 por 4 más 16 abajo ¿qué me queda? dos paréntesis aquí es 4 menos perdón vamos a colocarlo 4 menos 5 y 4 más 5 miren que hice donde están las x colocar de nuevo el valor ¿si? seguimos el límite entonces va a seguir siendo igual 4 al cuadrado 16 más 16 más el otro 16 ¿si? abajo 4 4 menos 5 1 ¿con qué signo? negativo por 4 más 5 9 por 9 bien seguimos límite límite entonces es igual tenemos muy grande 16 más 16 más 16 48 48 menos 9 ¿si? entonces nuestro límite va a ser igual menos 48 novenos bien jóvenes esos son los límites algebraicos 2 2 2 2